Llega un punto en la vida de todo hombre en el que necesita encontrar su lugar, en el que necesita poder aportar algo a su entorno, sentirse de utilidad, encontrar una labor que ocupe su día a día, si puede ser algo que le apasiona o que le interesa mejor que mejor, para crear esa conexión interna con nuestra profesión que tan bien nos sienta, pero es innegable que el hombre necesita de esa actividad. Sin ella nos sentimos perdidos, no tenemos esta sensación de propósito, no sentimos que nuestra vida tenga un sentido y ahí es cuando empiezan los problemas. Problemas además muy, pero que muy graves, que destruyen nuestra masculinidad, que generan muchísima insatisfacción con la persona que somos y con nuestra vida en general. Esto se contagia en todos los ámbitos, dejamos de ser buenos amigos, dejamos de ser buenas parejas, buenos maridos, buenos padres, y sin esa labor, sin esa actividad a través de la cual nosotros poder influir en nuestro entorno y sentirnos útiles, estamos literalmente jodidos. Y lo peor de todo es que crecemos con un modelo, desde que somos pequeños, luego en el colegio, en la universidad, incluso cuando empezamos a trabajar en nuestros primeros empleos, en el que nosotros nos centramos constantemente en satisfacer nuestras necesidades. Nos enfocamos siempre en nuestros problemas, desarrollamos una visión sumamente egoica, que no pasa nada, no lo digo en el sentido negativo, pero todo parece que debe girar hacia nosotros, en torno a nosotros. Desde que somos pequeñitos nos centramos y nuestros padres se centran en cubrir nuestras necesidades, en hacernos sentir seguros. Cuando estamos en el colegio, lo mismo, tienes que sacar buenas notas para que luego en el futuro puedas tener un trabajo, bla, 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 todo, hacia la satisfacción o el, ¿cómo lo diría?, remediar nuestros miedos, nuestras necesidades, nuestras inquietudes. Siempre hacemos que todo se enfoque hacia nosotros, hacia el recibir. Pero el problema de esto es que el mercado, la sociedad, la forma en la que funciona premia a las personas que son capaces de tornar el foco del recibir al aportar, al dar, al solucionar los problemas de otros. No enfocarse en nuestros problemas, sino en los problemas de los demás. Y ahí es donde debemos centrarnos. Este es el primer clic mental que tenemos que tener para poder ser relevantes en el futuro, para poder tener esa profesión, para poder sentir ese propósito. Ese propósito no significa ganar mucho dinero porque sí. Obviamente, todos queremos dinero, a todos nos gusta el dinero. Y todos queremos tener una vida de lujos, si es posible, en la que no nos falte absolutamente de nada y podamos gozar de todo tipo de experiencias y tengamos una o varias parejas, bueno, más que parejas, no, pues personas con las que salir, si eso es lo que a ti te interesa y queremos esa libertad. Por supuesto que sí. Pero esa libertad es el fruto de poder realizar esa aportación, de haber tornado el foco hacia el dar, el satisfacer necesidades. Y aquí, estas necesidades pueden ser de todo tipo, de todo tipo. Entonces, para nosotros poder encontrar ese espacio, ese hueco, tenemos que tener este clic mental que viene poco a poco. No es como que de repente dices, oh, venga, voy a aportar y a dar y demás. No, no, no. Es que de repente dices, oye, ¿voy a hacer esto por el dinero solo? ¿O me voy a enfocar en cómo ayudar mejor a los demás sabiendo que el dinero va a ser un resultado de esa aportación? De ayudar a los demás con sus problemas, con sus miedos, con sus inseguridades, con los obstáculos que se encuentran. Entonces, ahí es cuando de repente dices, oye, no me voy a centrar tanto en esos ingresos, sino me voy a centrar en cómo ofrecer algo mejor, algo más valioso, algo que tenga un mayor impacto en la vida de los demás, sabiendo que ese impacto se va a traducir en resultados económicos. Y así es como funciona. Nadie se hace rico obsesionándose con el dinero. La gente se hace rica obsesionándose con aportar más valor, con hacer y crear una oferta o un producto o un servicio o lo que sea mejor que pueda ayudar a los demás. Entonces, hoy vamos a ver el sistema de cuatro pasos que todo el mundo debería seguir, todos los hombres, especialmente cuando ya estamos ahí en los 20, nos acercamos a los 30, ya los juegos de niños quedan apartados y queremos empezar a construir un futuro que realmente nos interese sin necesidad de estar evadiéndonos constantemente de la realidad a través de todo tipo de distracciones. Y además, algo que quiero mencionar de forma completamente objetiva es que ahora mismo, en el mundo hispano, en la sociedad hispano hablante, y aquí incluyo España y Latinoamérica, esencialmente, el nivel de conciencia de estos procesos es bastante, bastante bajo. O sea, la gente todavía no sabe muy bien cómo encontrar ese hueco, qué es lo que hay que hacer, la gente sigue muy centrada en ese recibir, en ese satisfacer mis propios problemas, ¿no? Somos sociedades muy pasionales, muchas veces incluso, pues nos dejamos llevar demasiado por esas emociones y esto juega en nuestra contra, nos cuesta mucho ver las cosas de forma objetiva, nos dejamos llevar por la pereza, ¿no? Y por, bueno, todos los pecados capitales, que ya sabéis que es un tema que me apasiona, y no hacemos las cosas bien. Obviamente hay personas que sí, y esas personas, vamos, o sea, les va que te cagas de bien, porque el nivel de conciencia que sea bajo implica que no muchas personas entienden este sistema, pero igualmente esas personas, aunque no lo entiendan, siguen enfocándose en satisfacer sus propias necesidades, y aquí es donde las personas que entienden cómo ayudar a satisfacer esas necesidades de la inmensa mayoría, tienen su hueco, tienen su oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, en el mundo anglosajón, ¿no? Que, bueno, el emprendimiento está más a la orden del día, el nivel de conciencia en torno a todo esto es superior, hay muchos referentes que ya están haciendo las cosas bien y que saben cómo impactar en los demás, pues, obviamente hay espacio, pero es distinto al mundo hispanohablante, y esto cualquier persona que sepa un poco de negocios ya se habrá dado cuenta, pero claro, esto, que mucha gente lo ve como algo negativo, como si fuéramos por detrás, yo creo que en absoluto es justo una oportunidad para poder inspirarnos incluso en esos referentes del mundo anglosajón que van un poco más adelantados, y poder llevar estos conocimientos a la sociedad hispanohablante, y poder ayudar, y poder encontrar este espacio. Entonces, es una oportunidad ahora mismo maravillosa para aplicar este sistema. Así que, sin enrollarme más, vamos a meterle caña. Entonces, lo primero que debemos hacer, que ya lo he mencionado de forma resumida en la introducción, es cambiar el foco del recibir al aportar. Tenemos que empezar a ser más empáticos ante las necesidades de los demás, empezar a escuchar mejor, hablar menos, prestar atención a cómo la gente vive sus propios procesos internos, que muchas veces son muy similares a los nuestros, pero vivimos con la mirada pegada a nuestra nariz, o sea, no somos capaces de ver más allá, de empatizar con las dinámicas sociales, con las emociones de los demás, y es todo yo, 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 mío, mío, mío. Y esto es lo primero que debemos cambiar. Debemos empezar a hacer preguntas, a escuchar, a entender a los demás, cuáles son sus problemas, y ser sensibles ante esos problemas. Tener un ojo crítico y estratégico a la hora de hacer preguntas, y cuando alguien nos cuente algo, intentar buscar el trasfondo de ese algo. ¿Por qué se siente así? ¿Por qué tiene este problema? ¿Qué es lo que le está frenando? ¿Es una creencia? ¿Es algo real? ¿Son otras personas? ¿Es una falta de habilidad en algún sentido? Empezar a juzgar, en el sentido de realizar un juicio, lo más objetivo posible sobre esas personas. La gente tiene objetivos. Todos tenemos objetivos. Un futuro ideal que deseamos, y hacia el cual nos gustaría encaminar nuestra vida. Y en el camino hacia ese objetivo, hay un montón de obstáculos. Además, en todas las áreas de nuestra vida. Que esto es algo que debemos entender. O sea, todos tenemos objetivos en todas las áreas de nuestra vida. Lo reconozcamos o no lo reconozcamos. Entonces, tenemos que volvernos sensibles ante esos obstáculos. Saber ver cuáles son esos obstáculos, en esos objetivos. Cuanto más importantes sean esos objetivos en la vida de una persona, estos obstáculos van a tener más relevancia para ellos poder atravesarlos, poder superarlos, y aprender a gestionar con ellos. Entonces, estos grandes objetivos normalmente se sitúan en uno de los tres nichos principales, aunque ahora se habla de cuatro nichos principales, que son el nicho del dinero. Todos queremos dinero y mejorar nuestra situación financiera. Y cuanto más, mejor. El nicho de las relaciones. Todos queremos tener buenas relaciones, ya sea a nivel de amistad, pero esencialmente a nivel romántico, porque emocionalmente es mucho más fuerte para nosotros este tipo de relación. Y a nivel de salud. Tener buena salud física y tener buena salud mental. Ahí es donde se sitúan los tres grandes nichos. Luego hay otro, que es el de la felicidad, que es un poco más así como abierto, que ya, bueno, incluso estos tres estarían ahí dentro también, de forma parcial, pero también temas como hobbies, experiencias, todo este tipo de cosas, ¿no? Que son un poco más emocionales en el sentido de que están ahí para darte felicidad, para darte alegría, un buen momento, una buena experiencia, ¿no? Entonces, ahí también podríamos encontrar este tipo de objetivos que tienen las personas. Y estos son lo que se conocen como nichos. Y estos nichos, pues, si nosotros aprendemos a cómo ayudar a las personas a gestionar alguna parte concreta del camino que les va a llevar a esos objetivos, nos va a ir bien. Vamos a tener un hueco en el mercado. Porque esos nichos deben cumplir con cuatro características de ser posible, de hecho, para que las cosas funcionen bien y se mantengan en el largo plazo. Que es que ese objetivo, ¿no? Los obstáculos hacia esos objetivos, esos problemas, vamos a llamarlos problemas, deben ser dolorosos. Es decir, la gente tiene que sufrir por tener esos problemas en su vida. Tienen que... O sea, esos problemas deben de tener las personas con un poder adquisitivo medio o medio alto para que nosotros luego podamos monetizar, podamos ayudarles y ellos como retribución nos den dinero. Tienen que estar en crecimiento. Es decir, tiene que ser un problema que esté en crecimiento. Por ejemplo, la gente cada vez tiene más sobrepeso. Por ejemplo, la gente cada vez sufre más el tema de la pereza, ¿no? A través de todas las distracciones que existen ahora mismo. Y tienen que ser personas a las cuales nosotros podamos alcanzar, nos podamos comunicar con ellas. Y esto, aquí, las redes sociales, pues son un arma maravillosa, una herramienta maravillosa que nos puede ayudar en todo esto. Pero el objetivo es, de este punto, es cambiar el foco. Dejar de pensar cómo soluciono yo estos problemas en mi vida y empezar a pensar cómo ayudo a los demás a solucionar estos problemas en su vida. Obviamente, obviamente, lo mejor es que nosotros vayamos solucionando esos problemas en nuestra vida. Que aquí es donde entraría el segundo punto. Una vez hemos cambiado el foco del recibir, recibir, al dar, al aportar, al ayudar a los demás, y entendemos que ahí es hacia donde debemos dirigirnos, no hacia lo que yo tengo en mi vida, sino hacia lo que los demás necesitan para poder sentirse felices y satisfacer alguno de estos problemas dolorosos. Ahí es cuando nosotros tenemos que ir adquiriendo habilidades poco a poco para aliviar ese dolor. Y, obviamente, lo mejor de lo mejor es que a medida que nosotros adquirimos esas habilidades, lentamente, o sea, poco a poco, las vamos aplicando en nuestra propia vida, adquiriendo resultados en nuestra propia vida, para después poder hablar desde la experiencia, tener autoridad, y poder ayudar a los demás. Pero no necesitamos ser unos expertos en un área concreta para poder ayudar a los demás. Obviamente, si es algo muy profundo, algo muy complejo, sí, tiene que haber pasado un tiempo en el que tú te has cultivado, has estudiado, has leído, has aplicado los principios que has aprendido en tu propia vida, y, de hecho, a ser posible, has ayudado a otras personas, pero al comienzo, no. Al comienzo, solo tienes que ir un paso por delante de los demás para poder echar una mano poco a poco, ir sumergiéndote en esos problemas. Al principio, poco. O sea, echar una manilla, poder crear contenido que les ayude en este sentido, dar herramientas de libros que tú has leído y que sabes que son útiles porque lo estás aplicando en tu propia vida y a ti te ayudan, y después ya, a medida que vas profundizando en ese problema, ya, obviamente, vas a ir teniendo más autoridad y ahí ya te has tenido que haber cultivado más. Pero esto es una de las grandes mentiras que mantiene estancados a muchísimos, muchísimos hombres. Y aquí lo digo porque en mi escuela hay un montón que vienen con este paradigma en la cabeza que nos han inculcado y en el fondo hay una parte que es cierta cuando ya nos sumergemos mucho en esos problemas y tenemos que ayudar con cuestiones complejas, pero que al principio no es necesario. O sea, tú para empezar con un proyecto, para empezar a ayudar a los demás con un problema, tú tienes que ir simplemente un paso por delante de los demás. Así es como se empieza. y mucha gente no, no, tienes que ser un experto porque tienes que saber de lo que hablas. Claro que tienes que saber de lo que hablas, pero tienes que haber leído y para eso hay libros, hay vídeos, hay podcasts para poder adquirir esas herramientas de forma eficiente y luego ponerlas a disposición de los demás. Entonces, que esto no te frene porque además la mejor forma de volverte bueno solucionando un problema es repitiendo el proceso para solucionar ese problema muchas veces. Entonces, esto lo digo muchísimo en mi escuela y es algo que ayuda a una barbaridad y que yo he hecho con mi propio proyecto. Así es como he funcionado y por eso sé que me ha ido bien porque no me he estado cultivando tres, cuatro años, como si fuera una carrera universitaria, cosa que sí hice y que a día de hoy no me ayuda demasiado en mi día a día. Entonces, en el momento en el que tú empiezas, por ejemplo, a crear contenido sobre un tema concreto, ya de primeras estás leyendo sobre ese tema concreto, después estás escribiendo un guión sobre ese tema concreto, después lo estás leyendo, ¿no? Dos, tres veces antes de ponerte a grabarlo, luego lo estás grabando, luego lo editas y te ves a ti mismo hablando sobre ese tema, luego revisas el vídeo y luego lo publicas. En todo ese proceso, ¿vale? Que en una formación estándar tú lo único que harías es leer sobre ese tema, aquí ya estás repitiendo toda esa información por lo menos cinco o seis veces, como mínimo. De hecho, seguramente bastante más. Entonces, ya no solo lo estás leyendo, sino que lo estás escribiendo, lo estás diciendo frente a la cámara o entre a otras personas y luego lo estás editando, luego estás viendo ese resultado. Entonces, en todo ese proceso, toda esta información se te queda muchísimo mejor. Y a mí me preguntan mucho, ¿cómo haces para recordar todo lo que lees? Porque me acuerdo de muchísimas cosas, este es el secreto. O sea, ¿lo queréis saber? Pues este es el secreto. Mucha gente no le gusta porque lo que quiere es saber una técnica concreta, ¿no? De apuntarse unas notitas y interiorizar esa información, pero a través de este proceso tú te vuelves bueno muchísimo más rápido. Pero muchísimo más rápido. Y empiezas a identificarte a ti mismo como alguien que es competente en estos temas. Porque ha hecho este proceso. Porque regurgita esa información una y otra vez. Y esto es lo que me da a mí, por ejemplo, la capacidad de poder ponerme la cámara delante y poder ponerme a hablar que he hecho videopodcast de hasta una hora sin necesidad de estar mirando absolutamente a nada. Porque lo tengo todo aquí. Porque es información que he repetido, que he puesto en práctica, que he guionizado, que he hablado, que he editado, que he vuelto a volver a ver. Obviamente ya llevo unos cuantos años en este mundo, pero bueno, llevo cinco años, ¿no? Tampoco es una jodida barbaridad. Y veo a hombres que en un lapso de seis meses a doce meses con este proceso, ¿no? De leer, editar, bueno, leer, guionizar, escribir, recitar, grabar, todo lo que hemos comentado, se vuelven muy buenos solucionando un problema en un lapso de seis a doce meses. Es decir, en seis meses ya dejan de percibirse a sí mismos como personas que no son competentes en un tema. Seis meses, que es que no es nada. Y algunos antes, porque le dan muchísima caña. Y esta barrera de que no tengo que ser un experto desaparece completamente. Luego, una vez nosotros trabajamos con personas y ya cobramos y cobramos un buen dinero porque esto es lo que permite solucionar problemas bestias y dolorosos en los demás, que los demás están dispuestos a invertir sus recursos en ello y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Yo me he gastado dinero en formaciones y otro tipo de eventos o conocimientos para poder solucionar mis propios problemas. Así es como funciona la sociedad y está perfectamente bien. Pero cuando haces esto, pues todo va mucho más rápido. Entonces, esta sería la segunda etapa. Recordemos, hemos cambiado el foco del recibir al aportar y en este segundo momento, o sea, en esta segunda etapa, disculpad, estamos adquiriendo las habilidades poco a poco, tranquilamente, a través de este proceso para poder ayudar a los demás. Y así pasamos a la tercera etapa. Entonces, en esta tercera etapa, nosotros ya hemos cambiado el foco, nosotros ya estamos adquiriendo esas habilidades poco a poco, organizando nuestras rutinas para poder dedicarle, diría yo, entre una y dos horas al día. Sería lo óptimo para crecer en ese lapso de tiempo de seis a doce meses, una hora al día, caballeros, que no es nada. Por favor, hagamos el esfuerzo de cambiar un poco nuestras rutinas por algo que nos va a dar resultados maravillosos en el futuro. Luego ya iremos aumentando ese tiempo para empezar una hora. Sería maravilloso. Y en este punto, ya lo que tenemos que hacer es empezar a optimizar nuestra vida. Empezar a optimizar todo aquello que depende de nosotros para nosotros sentirnos realmente satisfechos con lo que estamos haciendo, con cómo es nuestra vida, para no tener tantas distracciones, para no tener tantas tormentas emocionales a nuestro alrededor y poder centrarnos en nuestros objetivos. Que esto ya es, sería este crecimiento personal, este poner las piezas en su sitio, en nuestro día a día, para nosotros poder enfocarnos de verdad en los demás. Solucionar en la medida de lo posible los problemas que tenemos en nuestro día a día para encontrar una estabilidad emocional que a nosotros nos permita seguir avanzando, seguir aprendiendo, seguir reciclando toda esta información de cara a poder ayudar a los demás. Y aquí es donde ya entran cosas un poquito menos enfocadas en todo este tema de los negocios, pero que tienen muchísima relevancia, que es como cuidar tu entorno, las personas con las que sales, te ayudan a mejorar o sientes que te están frenando, tener cuidado con la pareja con la que eliges estar, que esto es algo que he visto que es que a los hombres estamos completamente perdidos, por eso yo creo que es un área de la vida que viene muy bien optimizar y aprender y leer y poner en práctica porque normalmente no tenemos ni idea de cuánto nos puede influir esto y cuánto nos puede desviar si elegimos a la persona inadecuada. De hecho, me he topado con muchísimos hombres que están con sus proyectos dentro de la escuela y fuera de la escuela que están con sus proyectos, intentan darle caña, pero están con una persona que les mete en tormentas emocionales, les crea drama de la nada, ellos no saben cómo gestionarlo, tienen relaciones tóxicas y claro, pues el secreto al final del éxito no es tanto una fórmula secreta sino la constancia, aprendizaje, disciplina y si tienes algo en tu vida que te genera unas emociones tan fuertes que para ti es imposible integrar esa constancia, pues va a ser imposible que acabes teniendo éxito, me temo que es así, por eso tenemos que tener cuidado con las cosas que rodean a nuestra vida y por otro lado nosotros también optimizar nuestras rutinas, optimizar nuestro día a día, oye, no evadirnos ni pasar tanto tiempo en el teléfono, o sea, aquí es mejor ser productores y no consumidores, dejar de malgastar dos, tres horas todos los días o cuatro horas o sea, bueno, yo he visto barbaridades de seis, siete, ocho, he llegado a ver hasta doce horas al día en el teléfono móvil que es que es imposible crecer así, o sea, es completamente imposible poder tener éxito en ningún área de tu vida, bueno, en pereza sacarías un diez, ¿no? Ahí sí, pero en el resto de áreas de tu vida pues sería completamente imposible, entonces tenemos que tener cuidado con nuestra alimentación, con nuestro descanso, con nuestros hábitos, con nuestros hobbies, también tener cosas que nos llenen, hacer cosas que nos sientan bien pero que no nos limitan, que no nos perjudican, entrenar, caballeros, o sea, tenemos que entrenar, tenemos que sentirnos fuertes, competentes, confiados, porque todo eso al final se traduce en que tú puedas aportar, cuanto mejor te sientes, más capacidad tienes de decir, eh, yo estoy aquí, yo te puedo ayudar, yo sé hacer esto, mira, déjame, que ya verás los resultados que puedo hacer que tengas en tu día a día, aquí está la clave de todo, entonces tenemos que cuidar todos los aspectos de nuestra vida que al final, pues ya no sólo por satisfacción personal que es importantísimo, por sentir que tenemos una buena experiencia de vida, sino también por este ámbito de los negocios, de poder encontrar un espacio, de poder ser competentes en algo y de poder ayudar a los demás, entonces esta sería la tercera etapa, optimizar nuestro día a día, volvernos fuertes, confiados, sentir que las cosas están en orden y que tenemos una estabilidad suficiente, no voy a decir perfecta, porque eso no existe, o sea, siempre van a ocurrir desgracias, siempre va a haber eventos que nos van a sacar de nuestras casillas, hay personas con las que no es tan fácil pues lidiar, como puede ser algún familiar con el que tienes una relación ahí cuestionable o difícil, pero en la medida de lo posible tenemos que detectar, ser analíticos, qué cosas a mí me impiden volverme bueno en ayudar a los demás y cómo puedo reducir la influencia de estas cosas en mi día a día, reducir o incluso eliminar en la medida de lo posible. Y una vez hemos hecho esto, ya hemos cambiado el foco, voy haciendo repaso porque esto me parece muy importante, hemos cambiado el foco de recibir al dar, estamos adquiriendo habilidades, estamos implementando rutinas que a nosotros nos permiten estar mejor con nosotros mismos y adquirir mejor esas habilidades para poder ayudar a los demás, ya nos iríamos a la cuarta etapa que sería volvernos creativos en solucionar esos problemas en los cuales nos estamos enfocando o ese problema, que aquí cuanto más específicos seamos, mejor que mejor. Entonces, en este punto nosotros ya estamos optimizando todo, ya he hecho el resumen que no lo voy a repetir y aquí ya tenemos que ver cómo diferenciarnos de otras personas que están haciendo algo similar a nosotros y aquí es ya donde las redes sociales se llevan la palma, donde la presencia en internet ayuda una barbaridad que es ya el crear una marca personal sólida. Tú, ayudando a solucionar problemas a los temas, ya te puedes ganar la vida. Incluso si no eres muy competente en las redes sociales, puedes encontrar otras vías para hacerlo o incluso estando en las redes sociales pero no ser muy creativos, simplemente oye, mostrar tus herramientas, tu conocimiento, quién eres, por qué puedes ayudar a los demás, pero cuando ya eres creativo, cuando creas buen contenido, cuando, y esto es importantísimo, creas un sistema para resolver ese problema concreto de la forma más rápida y fácil posible en las personas a las que ayudas, ahí, ahí está el filón de oro de absolutamente todos los grandes negocios, ya multiplicas por 10%, por mil tu capacidad de crecimiento y en ese punto ya es donde nosotros solemos decir en los términos actuales que un proyecto realmente ha tenido éxito. Para mí, éxito ya es tú poder vivir de tu proyecto sin depender de un trabajo, sin depender de un jefe, ya no tan enfocado en cumplir las expectativas de otros que están por encima de ti, sino tú ser tu propio jefe, que es algo que, o sea, no, el otro día lo comentaba en una clase, ¿no?, porque muchas veces vemos todo este, todo esto que he dicho ahora mismo, lo vemos como, oh, sí, bueno, es un trabajo, ya lo iré haciendo poquito a poco, pero, caballeros, no tenéis ni idea, o sea, bueno, quien lo esté haciendo, sí, pero la mayoría no es capaz de percibir el nivel de satisfacción y de felicidad que da construir algo por tu cuenta, ayudar a los demás y no depender de nadie, o sea, tener libertad absoluta en la medida en la que nadie está por encima de ti diciéndote qué hacer en toda tu vida, o sea, yo me despierto, obviamente me gusta despertarme temprano, pero me puedo despertar cuando quiera, por la mañana hago mi rutina, medito, desayuno tranquilamente en mi salón, mientras están todos los coches, todo el bullicio de la gente ya comiéndose los atascos para llegar a su trabajo, un trabajo que no les gusta y es un lunes y están con ese resquemor de empieza la semana y ya terminado el fin de semana, a mí me la trae flojísima quecia de la semana, eso, o sea, es que no presto ni atención a si es lunes o si es viernes, es que me da igual, o sea, para mí todos los días son una semana, no hay días de insatisfacción laboral y días de satisfacción porque me puedo tocar los huevos en mi casa, eso no existe ya en mi día a día, o sea, mi organizo, yo obviamente tienes que ser responsable y tienes que ser capaz de tú ser tu propio jefe, pero la forma de vivir así, que además con internet, con las posibilidades que nos da cada vez es más posible, no tiene nada que ver con tener un trabajo y yo he tenido trabajo de 9 a 5 y de hecho he compaginado mi trabajo con este proyecto durante, a tiempo completo, durante más de 3 años, prácticamente 4, os diría, y fijaos que, o sea, sí he tenido trabajos en los que me he sentido muy poco satisfecho, pero en el que estuve compaginando con este proyecto durante tanto tiempo, no, o sea, me sentía bien, me gustaba ese trabajo, pero no podía compararlo con ahora la sensación de no responder ante nadie, de depender únicamente de mí mismo y cómo eso se traduce y se contagia esa positividad, esa fuerza, esa confianza en todas las áreas de mi vida. Entonces, si estás en ese momento en el que, aquí me voy un poco del proceso, pero esto me parece algo importante que comentar, si estás en ese proceso de, sí, estoy empezando, pero no sé muy bien cómo avanzar, y te dejas llevar por la pereza y por cosas de estas, y al final no tomas acción o por el miedo, te garantizo, te garantizo que si tomas acción hoy, lo vas a agradecer muchísimo y ya te digo, dentro de un año, si haces las cosas bien, dentro de un año, o sea, es que tu vida va a ser radicalmente distinta y las cosas van a mejorar una barbaridad y te animo de verdad a que lo hagas. Pero volviendo al sistema, que aquí es donde estábamos comentando, ser creativo, ayudar a solucionar esos problemas. Cuando tú solucionas estos problemas en tu vida, que esto es un poco la segunda etapa que hemos comentado, ahí ya puedes ir volviéndote bueno en esto, ya ir creando ese sistema, mira, pues yo he hecho esto, he hecho lo otro, a mí esto me ha servido, a mí esto no me ha servido, en cualquiera de los nichos que hemos comentado, el que a ti más te guste, el que más te llame la atención y que sientas que realmente hay dolor, que es un problema que genera dolor en los demás, pero te vuelves creativo, ¿no? Ya te diferencias de otras personas. El mero hecho de estar en las redes sociales creando buen contenido, que esto es algo que vemos muchísimo en la escuela, contenido de calidad que atraiga y retenga la atención, que te muestre a ti como un referente, que sea capaz de viralizarse, incluso cuando es de un nicho, porque cuando es de un nicho depende del nicho, obviamente, ¿no? Aquí esto es un mundo en el que no me voy a meter ahora, pues a veces es más fácil viralizar, a veces es más difícil, obviamente, por la conexión emocional que ese problema puede generar en las personas que te están viendo, pero cuando haces todo esto, que no es tan complicado, o sea, lo complicado es diseñar cómo hacer esto, pero cuando sabes cómo hacerlo, y eso es lo que les enseño a mis alumnos, les instruyo en esto para que no tengan que ir metiéndose de hostias probando un montón de cosas distintas, sino que vayan directamente a lo que les funciona, las cosas se vuelven infinitamente más divertidas, eso de primero, porque, bueno, ya tienes un hueco ahí en el mercado, te conviertes en un referente, un referente no significa tener muchísimos seguidores, significa que la gente cuando piensa en ese problema o en alguien que les pueda ayudar con ese problema, piensan en ti, porque tú eres un referente de ese nicho concreto, o sea, esto no va a detener muchísimos seguidores, va de ser alguien que ayuda de forma eficiente con ese problema, punto, pero ahí las cosas mejoran una barbaridad, y se vuelven divertidas, se vuelven fáciles, se vuelven satisfactorias, y a nosotros, los hombres, llegar a ese punto, realizar estas cuatro etapas que he comentado, vamos, o sea, es el cheat code para tener una vida feliz, para tener una vida satisfactoria, que además después, como digo, se repercute en el resto de áreas de tu vida, o sea, es muchísimo más fácil, por ejemplo, encontrar una mujer con la que te sientas realmente bien, que tengas una relación sana, que la quieras, que sientas atracción, que las cosas, una buena relación de verdad, cuando estás en este punto, porque ahí ya eres mucho más selectivo, con las personas que permites que entren en tu vida, y también eres mucho más atractivo, porque no dependes de nadie para ser feliz, te cuidas, eres un tío competente, un tío masculino, que lucha por su propósito, entonces ahí todo se vuelve muchísimo más fácil, y os lo digo por propia experiencia, y porque no paro de verlo en los hombres con los que trabajo, entonces, estas serían las cuatro etapas, caballeros, este sistema para ser relevante dentro de 10, 15, 20, 25, 30 años, o sea, el ser humano siempre va a tener problemas, siempre va a tener problemas dolorosos, y siempre va a haber gente a la que le va a ir bien sabiendo cómo solucionar esos problemas en los demás, solucionando esos problemas de forma creativa, de forma eficiente, de forma rápida, de forma llamativa, todo el tema de estrategias de venta, de marketing y demás, sí, o sea, es una parte de este proceso, esa parte, la cuarta parte, el volverte creativo, y volverte creativo en la forma en la que lo muestras, pero la base de todo es solucionar problemas, y solucionar un problema concreto, a mí me vienen muchos chicos, que esto es uno de los grandes clics mentales que suelen tener cuando entran en la escuela, que lo que quieren es compartir sus experiencias y ya está, para inspirar un poco a los demás, que no hay nada malo con eso, pero claro, nadie sufre porque piensa necesito a alguien que me inspire, la gente piensa, oye, me vendría alguien, bien alguien que me ayude con mi alimentación, que me ayude con mi salud física para ponerme en forma, con mi salud mental, con mis relaciones, que me eche una mano en eso, que me ayude a solucionar un problema concreto con mi empresa, con mi negocio, con mis finanzas, cualquier cosa de estas, pero la gente no piensa, necesito a alguien que me inspire, entonces, pues el tema del desarrollo personal, sobre todo el más motivacional, pues sí, o sea, puede atraer miradas, puedes tener un proyecto exitoso a nivel de seguidores, likes, visitas y estas cosas que realmente cada vez tiene más sentido si luego no genera un impacto en los demás, o sea, no les ayuda de verdad en su día a día, entonces, es mejor centrarse en una cosa concreta, aquí es donde la gente suele tener más miedo porque nos gusta más ayudar un poquito con todo que ayudar mucho en algo concreto, pero es que ayudar mucho en algo concreto es lo que a ti te puede al final ayudar a ganar dinero, a ganar dinero, a tener un proyecto exitoso y todos estos beneficios que hemos contado a lo largo de este vídeo, así que, nada, espero que este vídeo te haya abierto un poquito los ojos, que estés dispuesto a atravesar esas cuatro etapas, que si quieres además atravesarlas, mejor puedes echar un vistazo a mi escuela, desde el enlace que os voy a dejar abajo y nada, espero que todo vaya maravillosamente bien, que paséis muy buena semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.